El encierro se está convirtiendo en un factor de riesgo para la salud mental infantil y adolescente. Aburrimiento, tristeza y el temor de que algún familiar enferme o muera de COVID-19 o se queden sin trabajo son parte de los sentimientos que están agobiando a niños y niñas y adolescentes mexicanos en estos momentos. De acuerdo con el reporte Infancias Encerradas, consulta a niños y niñas y adolescentes considerados como una población particularmente poco afectada por el coronavirus. Los menores de edad se desvanecieron en el escenario de la emergencia sanitaria pero enfrentan efectos devastadores. Entre las respuestas a la pregunta sobre qué significa el encierro se encuentran. Estamos encerradas, me aburro porque no tengo con quién jugar y a la vez me preocupan que mis papás se queden sin trabajo. Así lo dijo una niña de 11 años. Y a la vez es aburrido no poder salir de casa y más aburrido aún no ir a la escuela y tomar las clases en línea es muy difícil. Lo comentó un niño de 8 años. Es importante hacer notar que mientras las niñas y los niños manifiestan tristeza, los adolescentes de 12 a 14 años además comienzan a presentar estrés. Para adolescentes de 15 a 17 años es muy clara la expresión de estrés y angustia o ansiedad con más incidencia que la tristeza como estado de ánimo.